Mi historia comenzaba desde que era muy pequeña, porque desde que era muy pequeña tomo la decisión de alisarme todos los días en el cabello, y tomo esta decisión por distintas razones. Algunas de ellas fueron que no me sentía cómodo con mi cabello, no sabía cómo peinarlo, no sabía cómo cuidarlo, mi cabello siempre me hacía sentir diferente, pues siempre era la niña de cabello y un rezado, y pues no me gustaba esto, y la decisión más fácil para mí era alisarme el cabello, tuve esta costumbre hasta el segundo año de mi carrera, en el 2017, en este año me pasaron muchísimas cosas en mi vida, también me topé con muchas personas que hablaban de mí, de mi cabello, de mi cuerpo y de cómo me debí haber sentido para ese entonces. De todas estas cosas que me pasaron, yo quería un cambio, y pues mi cambio, esto de cortarme mi cabello está acá, como quien dice, cerrando ciclas, y bueno, y aunque con el corte me veía bien, y pues me gustaba, no era un cambio completamente para mí, porque seguía con la rutina de alisarme el cabello, y era algo que para ese entonces yo ya no quería. Para el noviembre del 2017 tomo la decisión de ponerme trenzas aplicanas y tomarme en serio con el cuidado de mi cabello, y bueno, desde el 2017 hasta el día de hoy no me alisaba nunca el cabello, me lo he cuidado, he aprendido mucho, he leído mucho, he visto tutoriales, y bueno, siento que de todas las cosas que me pasaron, aprendí mucho, de todas las cosas que me pasaron en el 2017 aprendí mucho, porque fue un proceso para mí de autoconstrucción, porque me tomé el tiempo para conocerme, para valorarme, para quererme tal como soy, y bueno, en gran parte de mi cabello refleja todo ese cambio que tuve en ese entonces, y bueno, les invito a que se tomen el tiempo para conocerse, para quererse y para valorarse, porque es algo que todo el mundo necesita, y que pues es un proceso que lleva tiempo, y bueno, tomé la decisión de hacer este video, porque vi varios videos de ese pelo tuyo, y con varios videos me sentí muy identificada, dije, eso me pasa a mi, y bueno, tomé la decisión de contar un poquito de mi historia, de mi, y de porque tomé esta decisión, y bueno, demostrar lo que soy, un poquito, entonces muchas gracias. Gracias.